Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Con vuestro permiso y a vuestra salud. Resulta curioso que un acto tan sencillo como tomar un té, tomar una infusión, haya algunas tradiciones, algunas culturas que le den, digamos, incluso un aspecto de ceremonia. Al margen de, bueno, que hay muchas personas que toman o bien por eso, la tradición o la costumbre, otras personas, pues, bueno, por aprovechar unas u otras propiedades de una u otra planta en infusión, pero ya digo, hay tradiciones que lo viven, digamos, como algo mucho más grande de lo que aparentemente es. Por ejemplo, algunas tradiciones budistas, pues, simplemente lo convierten precisamente en eso, en algo como mágico, en algo que hacen olvidándose de todo lo demás. En su conciencia simplemente está presente el acto de, eso, la ceremonia del té, desde que empiezan a prepararlo, la preparación, incluso la espera de que el agua empiece a hervir, totalmente su atención puesta en disfrutar cada momento, desde, ya digo, desde que lo preparas con esa ilusión, desde que esperas llegar a, bueno, a hacer lo que estás preparando, a, bueno, de que lo vives profundamente y te fundes con esa infusión, por decirlo de alguna manera, al tomártela. Una de las tradiciones también que, bueno, me llamó mucho la atención fue, bueno, un antiguo compañero, una vez en el curro, pues, estábamos, en aquellas ocasiones podíamos, teníamos la posibilidad de echar una pequeña hoguera, bueno, en el trabajo, donde, bueno, la gente calentaba la comida y similares. Y, aunque él siempre llevaba su termo de, digamos, de, para, eso, su termo de té, té verde, que era lo que tomaba, pues, de que había posibilidad de hacer, digamos, la infusión in situ, porque había una pequeña hoguera, pues, lo hacía allí. La primera vez que llegó allí con su tetera, allí a la hoguera, dice, hoy te voy a invitar a una, bueno, a una ceremonia del té. El hombre, pues, bueno, la ceremonia era, pues, que eran, digamos, tres, tres tés, tres pequeños tés, en los que, bueno, el primero era más fuerte, el segundo era un poquito más flojito, y el tercero un poquito más flojito, porque era con la misma cantidad de planta. Entonces, el primero iba sin azúcar. Al tomármelo, digo, era té marroquí, especial, al tomarlo, digo, dice, amargo, como la vida. El segundo, bueno, el segundo fue un poquito más suave y le puso un poquito de azúcar. Y dije, este está un poco más suave. Dice, suave, como la muerte. Y el tercero le puso un poquito más de azúcar y me quedé así, digo, este está, dice, dulce, como el amor. Una, eso, una tradición, una ceremonia en la que van probando los distintos pasos, quizás, eso, de la vida, en una simple ceremonia tomándose un simple té para muchos. Ya digo que todo es muy relativo, pero quizás en cada paso, de que, bueno, como los budistas te concentras en la ceremonia que todo forma, quizás en cada paso, ya digo, te fundas un poquito más con esa verdad que buscas. Y veas que la vida, bueno, a pesar de ser amarga, porque lo amargo siempre sobresale por encima de lo dulce, bueno, la vida en sí, aparte de su amargura, tiene eso. La suavidad de que algún día esa amargura se acabará y la dulzura de que, bueno, aunque queramos verla siempre un poco más, la dulzura de la vida, que la parte amarga de la vida, en realidad quizás es mucho mayor lo dulce que lo amargo, ya sabéis. Lo amargo siempre sobresale una pizquita y más si le pones un poco más atención de lo que es en sí la ceremonia completa de la vida. Y bueno, muchachos, yo creo que es un vídeo corto, sencillo, con unos apuntillos y una especie de moraleja, como siempre os cuento. Y para no liarlo más y dejarlo así, pues eso, os invito a seguir disfrutando de vuestra vida, esa que es un poquito amarga, pero que tendrá algún día la suavidad de ir acabándose, quizás, para empezar otra nueva existencia, de una u otra forma, ya sabéis, que hay después de la muerte, por ahí os doy también algunos apuntillos en los vídeos y, como os digo, a seguir disfrutando de esa dulzura como el amor que todos nos podemos entregar, todos, con empatía, con buenas vibraciones, todo sería maravilloso y ya sabéis, solo hay que quererlo de verdad, lo suficientes. Ya sabéis, somos unos muchachos, soy otro tú.